En otras noticias, esta madrugada fue rescatado un abogado de una empresa de energía eólica que permanecía secuestrado hace dos meses en la Alta Guajira. Tras interceptaciones telefónicas y labores de inteligencia, los agentes del GAULA de la Policía identificaron el lugar donde permanecía Ricardo McLaren de 60 años, encadenado de manos y de pies. Las autoridades señalaron que los responsables serían delincuentes comunes que exigían 1.500 millones de pesos por su liberación. El operativo dejó la captura de una persona y a esta hora están tras la pista de otros tres implicados.